Hola chicos, hola chicas Últimamente las notificaciones en YouTube no van muy bien Entonces si queréis recibir todo lo que yo suba al canal Simplemente tenéis que darle a suscribirse Así Y le tenéis que ir a clicar en la campanita Vale, está en la campanita Le dais aquí a recibir todas las notificaciones de este canal Guardáis y ya está A partir de este momento recibiréis todo Todo lo que yo suba al canal Incluso lo podéis recibir en el correo electrónico Depende de como tenéis configurado vuestro canal de YouTube También se agradece que votéis positivamente Y nada, espero que os guste el vídeo Y bueno, muchas gracias por vuestra visualización Vuestras suscripciones Y un saludo muy grande Y nos vemos muy pronto Espero que os guste el siguiente vídeo Hasta pronto, gracias El aro me ve que voy a por esos dos puntos y me quita un punto Si, 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 es complicado Buenas ¿Qué tal? No No A Vengador Venga, me voy a por el que está más lejos Porque me ha quitado los dos puntos que estaban cerca A ver si ves que voy a por uno Y están dos al lado Vete a por otro Vete a por otro No Me estoy perdiendo ¿Puedo perdiendo? Vete al del... Enel del del de Dani Yo estoy en el del 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 de... la final ¡Ah! ¡Andale! ¡Joder! ¡Las cajas, macho! ¡Entre cajas de...! ¡Madre mía! ¡Allí, allí! ¡No, no! ¡Si estoy ya! ¡No! ¿Cuántas lisquetas? ¡No! 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 Ya no os queda ninguno, pero tenéis que volver a... a la base. Y queda uno aquí. ¡Dos! Yo he entregado el mío. Son dos paquetes. Voy a por los dos que están lejos. Aquí queda un heli. Si nadie lo ha cogido, quedan dos. Si alguien ha vuelto... Ya se han entregado los paquetes. ¿Puedes entregar más? ¿Broson? No, que digo que hay dos helicópteros aquí desde el hangar. No sé si alguien lo ha cogido o no. ¿Qué quiere decir boys? Hay dos helicópteros aquí. Hay que ir a por ellos. ¿Por qué? Yo sí. También voy por entrega... ...el vehículo... ...de reparto. Hoy si hay otro helicóptero no cojo. Parece que hay otro. Alguien lo ha cogido ya. Dania ha cogido el otro. No, no lo ha cogido. No, no lo ha cogido. Un saludo. No. Si, es que hay otro helicóptero no cojo. No hay otro helicóptero. Tampoco se ha cogido. Sí. no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nada local! ¡Haz que complicado que sí! A ver luego te enchufas otra vez Baila Aarón, que te disparo a los pies. Baila. Ahora que me lo tocas. Baila. 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 Esa es tan lento Esa es tan lento Esa es tan lento Venga, arriba y voy a invitar Venga, que vayno, que vayno Que vayno Que vayno Que vayno Que vayno Que vayno, que vayno Joder Me ha dado 69.000, tío Me han dado a mi 69.000 Con un idea que me he quedado Cío en 600 Cío en 600 Cío en 600 8,800 6,800 10,000 Esta un parquitant 5,000 4,000 4,000 4,000 y Vaya, se ha tocado a mi tío de la obra de mí. Me han dado una pasta, sesenta y pico. Molía. Sesenta y nueve me han dado. Pico, pico. Una buena idea. Trabajito de... Duh, 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 duh. Dale, river. Dale, river. Dale, river. Dale, dale. A ti mismo. Y espital. Te la cae. Te la cae. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahí está todo! ¡Están todos aquí! ¡Banar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora mismo tengo a Garon con la pistola, si le doy. ¿Qué es ese? El de Halloween. No, no, el otro. ¿Qué es ese? Otro que viene con la máscara. Ese, ese, ese. Vende, vende, vende. Quiero vender todo, mira. Vende, pasta. Pasta, 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 pasta. Vale, cajitas, cajitas. Hostia, un avión gordo, te ha tocado. Hubo nudo, un avión gordo. Es que es un avión gordo. Es un avión gordo. Las unasas del conmigo. Me caigo en un pero. Venga, Dor, tú en una élite, una y yo al otro lado, tú a la izquierda y yo a la derecha, pero logramos, ¿vale? Informar, información, información, información. Ahí va el presidente, presidente Puigdemont. Y nosotros vemos los capas. Presidente de la Puigdemont va en su avión. ¿El qué? Ah, con los dos cazas, uno a un lado y otro a otro. Hay que proteger a nuestro presidente. ¿Qué haces con eso? Joder, helicóptero, helicóptero, jones. Ya no. Estamos protegiendo, residente. Ah, te le disparo a Elko, que va con mi helicóptero. El Cluedo es solamente tres puntos y el caso. Eh, creo que te has pasado, Aron. Sí, sí. Alguien tiene que darle a Aron. 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 Ya, ya. Joder, Aron, macho. Toma helicópteros. Toma helicópteros. Más helicópteros. Pim, pam, pum. Quieren matar a nuestro presidente. Pues te pone cuando pasas. Tienes que volar más bajo. Sí, pero ahí no te da tiempo a girar, yo creo. No, no, no. Y tendrás que bajar. A lo mejor lo da el copiloto, eh. Claro, el copiloto. Compróstico. Obvién los podridos. El principal. Un paro Draco. Un paro Draco. Oh, claro... Draco no está. Draco no está. El presidente. Ahí, ahí, guardando las formas que doy. Nuestro presidente Rivermont. Draco. Eli. Y Draco está aquí. Draco está ahí. ¿Cómo lees ese sonido? ¿Eh? No, lo que tienes que hacer es matar a Draco. Cuando mates a Draco, supone que se ha ido. Chao. Lo pongo otra vez. No se llenó el tejido. Ya le he chapitado. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. si, si, se escucha Dani está calido Dani espalda otro 1 confirmamos confirmamos hemos fallado los dos machos no 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 es como que parece que no te tenían la ciudad y somos cuatro senado Efsty no marquería hay � Bueno, cuando le deis, avisad. A Tani no le deja entrar esto. ¿Quién? El primer. Pues cruzamos. A Tani no le deja entrar. A Tani no le deja entrar. ¿Dónde está? ¿Ha matado River? Están pegándose entre Rack y Nessence. ¿Ya la daba a la misión o qué? Ah, vale, vale, es que como salió una cosa. ¿Dónde está? A Tani no le deja entrar. Aquí hay uno con un helicóptero. Viene a darme la vuelta al modelo. A Tani no le deja entrar. A Tani no le deja entrar. Los suministros, pero ¿qué estamos haciendo? A Tani no le deja entrar. A Tani no le deja entrar. ¿Para de qué? De Angar. De Angar y sale dos paquetes. De Angar y sale dos paquetes. De Angar y sale dos paquetes. ¿Esto es de cocaína o algo de eso? ¿Esto es de cocaína o algo de eso? De Angar y sale dos paquetes. Claro, es que así dos paquetes, cuatro tíos. Es mejor hacer Angar. Digo, tío. Le dan cuatro paquetes. No, no, no le da. Te va a cancelar, si no puedes. Esto queda poco pa... Pavenel. To, esto es la granja. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He dejado a Vengador solito. ¿Y eso? ¿Y eso de 92? ¿Eso qué? ¿Vengador? Mi fecha no tiene. No, no es de 92. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. La fecha no lo hiciste la última vez. Pero hoy Kuno tenía micro. ¿Cuánto está hablando? La verdad siempre está hablando. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ah. ¿Y qué tiene? ¿Vídeos? ¿Vídeos para ahí colgados o qué? ¿Y qué? No, no. No, no. ¿Has conseguido con... Con Draco. Con su madre. Su madre por ahí. Gritándole. ¿Te has comido las patatas fritas? el otro día voy al baño y viene la madre y dice Draco has entrado al baño te has cargado la madera del baño no sé qué no sé cuánto te la has cargado una madera que tendrán allí yo que sé una tabla o algo y el otro se la cargó ¿estabas tú vengador o quién estaba? no, yo no estaba se ha echado una bronca que te cagas ahora llegó su hielo, vamos a hacer un carro lo siento River tío no se ha puesto es que lo he visto que estaban por allí hola, esto es Pegasus Lifestyle Management, ¿cómo puedo ayudar? gracias señor, tu espectacular aircraft es ahora listo para ti en nuestro primer campo pero si queréis onto otra Playstation si queréis que abracéis o cargaros a estos A mi no petece matar a estos, llamo a una PC Pues venga, vamos a matarlos un rato ¿Qué en el mundo? ¡Fuck it! ¡Aquí! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¿Qué dices pavo este? ¿Quién es? ¿Mahara? Ese es el colega? Ese gilipo ya me ha matado antes ¿Ah sí? A mi también Yo también me estaba intentando matar ¡Pepa! ¡Perdón! ¿Pero te detendrá como amigo? ¡Perdón! 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 Otra puerta ¡Perdón! ¡Sacalo! ¡Sacalo otra vez por ahí! ¿Lo hago? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale ¿Por ahí? Sí Vale Pero... Vale tío no me vacíes tío Me cago en la puta ¿Qué tal el puto muñeco solo tío? Vale El de la torreta me lo he cargado Vale... sí Han salido por aquí Están con la metralladora ¡Perdón! 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 No lo he cargado en la torreta y le jodió el puto Claro ¡También le quiero ver con la botona ¡Perdón! 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 Música 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 Si, ya que están entrando por culo con el sur John Si Me lo cargo, 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 Dios Casi Ya esta, ya tengo la pecha aquí Me cago en su puta madre Me lo he cargado Ya me has acelerado, me cago en su puta madre los cojones John No tiene mas suerte que su puta madre Estoy arriba, estoy disparado Yo le he matado a uno Y yo Otra vez Pumba A ver, viejo, me cago en su puta madre Tuve ¿Estas solo o que? Están los dos arriba ya Vamos ¿Dónde esta el tuchetito? Se lo reviento Ah, ahí Vale, le tengo Más Una buena orden Vamos más, está aquí Toma, ya no está al lado Venga Venga, ¿dónde están? Venga, allí tenemos Venga, allí están Allí están Son dos contagiados Dale ¿Están muertos o no? Toma ahí Toma ahí Estás detrás, estás detrás, estás detrás El otro, el otro El otro El se ha vuelto cheto No creo Le he disparado un montón de veces, tío Ah, mira, se ha vuelto Se ha vuelto gay Toma ahí Toma ahí Toma, mega, más Esto está ardiendo Toma ahí, mega Toma ahí Pero antes que... Aquí está Toma otra Toma otra Otra, otra, saque atrás Sí, ya está Toma, otro Toma otra Toma otra Venga, ma Me he quedado sin nada Vámonos de aquí Me he quedado sin munición ¿Tienes otra vez, eh? Yo sí, espérate que le chaco A ver... Vehículos... Vehículos... Ah, bueno, pues mecánico, pero... Claro, hay que pedirle... Y La